Bueno, como le habíamos adelantado a todos ustedes, tenemos la enorme alegría, acabo de conocerla, el enorme placer de estar con Sonia Bota. ¿Cómo andás, Sonia? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias, todo bien, por suerte. Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Les contamos, Sonia Bota es ingeniera aeronáutica, egresada de nuestra Universidad Nacional de Plata, muy jovencita, como pueden ver, y que luego de recibirse, nos vas a contar ahora, Sonia, tengo mucho interés en conocer tu experiencia, viajó a hacer una maestría, ¿verdad? ¿Es una maestría? Una maestría, sí. Muy bien, una maestría a la Universidad de Leicester en el Reino Unido, y más allá de terminar la maestría, ¿cómo la terminó? La terminó con un excelente rendimiento, ya nos contarás, creo que es la mejor tesis de tu camada, digamos, de tu grupo, con felicitaciones de la universidad, y aparte el tema. Bueno, pero ya nos contará ella en detalle. ¿Y por qué la invitamos? Ya con esto, obviamente, alcanza para invitarla a Sonia, pero ¿cómo nos enteramos de Sonia? ¿Cómo me enteré yo de esta joven ingeniera de nuestra Universidad Nacional de La Plata? Bueno, porque está a cargo de una parte muy importante del SAOCOM-1B, el satélite argentino, que va a ser lanzado en los próximos días. Estamos por confirmar la fecha aún, y bueno, ella está a cargo de ese satélite del SAOCOM-1B, así que imagínense todo lo que tiene para contarnos. Bueno, Sonia, nos gustaría conocerte un poco más. Sos ingeniera aeronáutica. ¿Cómo llegaste a elegir esa carrera? Evidentemente hay un interés por el espacio de tu parte. ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, yo desde muy, muy chica me estaba interesada en el espacio. Primero quise ser astrónoma, y después me di cuenta que en realidad me gusta más construir las cosas que van al espacio. Pero bueno, acá en el país no existía la carrera aeroespacial, ahora sí existe en la universidad. Entonces empecé a preguntar, a averiguar cómo se podía estudiar, no sé, algo relacionado con el espacio, cómo se podía llegar a terminar trabajando en la industria espacial. Y me recomendaron estudiar en la Universidad de La Plata, porque tenía una conexión muy fuerte con la industria espacial, y me recomendaron electrónica o aeronáutica. Y la verdad que por mis intereses me pareció que era mejor aeronáutica, y nunca me arrepentí, la verdad que disfruté toda la carrera. Y si bien aeronáutica no es exactamente la parte espacial, sí tuvo mucho contenido de la parte espacial, así que fue una buena decisión. Vos sos de Ranelag. Sí, de Ranelag, y todos los días viajaba a La Plata. Claro, vecina de nuestra ciudad. Pero igual, todos los días viajando. Es una horita, una horita y media, sí. Un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Vos sabés que ahora que estás analizando la parte aeroespacial y aeronáutica, hablábamos con el ingeniero Marco Saktis, uno de los mentores de muchos de ustedes, de muchas generaciones, y Marco os contaba la importancia de lo aeronáutico en estas cuestiones, por el hecho de que, me dice, cuando vos lanzás, yo nunca lo había pensado así, ¿no? Y bueno, por eso es lindo hablar con gente que sabe. Me dice, Diego, cuando vos estás lanzando un cohete, todo bien con la parte de cómo funciona una nave en el espacio, pero tenés que romper esa barrera de 100 kilómetros que representa la atmósfera. Así que lo de aeroespacial viene muy bien. Sí, absolutamente. ¿Y cuándo fue que te recibiste? Hace poco, relativamente poco. 2017. 2017, tres años. 2017, sí. Y creo que nunca me voy a olvidar la fecha porque fue la misma fecha en la que fue el final de la misión Cassini. Y la misión Cassini fue una de las que me inspiró a estudiar esto. Así que fue como casi poético que terminase el mismo día que yo me recibí, el 15 de septiembre de 2017. Qué bárbaro porque leí varias notas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué los que no la conocen. Porque es una joven famosa ya y todo lo que te resta todavía. Pero en una de las notas que te hicieron, que salió en la prensa, si no tengo mal entendido, uno de los motivos que hizo que te acercaras a la temática espacial fue cuando de muy chica leíste alguna publicación respecto de la nave Cassini Huygens que había sacado unas fotos hermosas de Saturno. ¿Es algo así? Sí, sí, absolutamente. Lo leí en una revista Genios. En el 2004 tendría 10 años. Y sí, que decían que la sonda Cassini Huygens había mandado por primera vez imágenes en alta resolución de los anillos de Saturno. Y te daban una página, una página web para entrar, pero en ese momento era todavía la época del internet donde tenías que pedir prensa a tu mamá porque se desconectaba el teléfono. Entonces le pedí permiso de entrar un ratito y esperaba 15 minutos que se descargase cada imagen. Increíble. Y yo quedé fascinada con el nivel de detalle y el hecho de que pudiéramos mandar algo que fuese a millones de kilómetros y nos mandase fotos así. Qué historia hermosa. Haber iniciado, seguramente había algo ya en vos que te gustaba sobre la temática, ¿sí? Pero que ese haya sido un disparador y que el día que te recibas fue increíble. Te recibiste de... Hiciste una carrera muy buena, digo, teniendo en cuenta tu edad y el año en que te recibiste lo hiciste prácticamente en tiempo y forma. Sí, cinco años y medio, sí. Qué barba. Qué barba. Impresionante. Y cómo sale lo de la... Que esto fue uno de los motivos de tu fama, de tu reciente fama. ¿Cómo sale lo de la maestría en la Universidad de Leicester, en Reino Unido? Bueno, yo venía trabajando en SaoCom ya hacía unos años cuando me fui. Yo me fui con tres años de experiencia. Y, nada, sentía que me faltaba un poco esa formación formal en la parte espacial. ¿Vos habías trabajado en SaoCom 1A? Sí, SaoCom 1A. Bien, bien. Sí, de hecho me fui dos o tres semanas antes de que se lanzara. Así que por eso me perdí la campaña de lanzamiento. Mira. Yo me fui el 17 de septiembre, si no me equivoco, y se lanzó el 7 de octubre. Así que un par de días. Pero, bueno, sí. Yo ya había trabajado unos 3 años en SaoCom y aún así sentía que me faltaba, yo te digo, esa parte formal de la ingeniería de sistemas espaciales o la parte de cómo diseñar una misión espacial y todo ese tipo de detalles que quizás es difícil de aprender de un libro si no te lo explica alguien. Y, bueno, empecé a buscar para hacer la maestría en sistemas espaciales y, bueno, terminé, busqué en todo el mundo. Literalmente en todo el mundo. Estás en Suecia, Dinamarca, ¿viste? En todo el mundo busqué qué había para estudiar y terminé decidiéndome por el Reino Unido porque tenían muchas opciones de becas y me gustaba mucho cómo estaban involucrados con la parte espacial. Más que nada la parte científica espacial que es lo que me faltaba a mí. Yo la parte de ingeniería ya la tenía. Entonces yo quería involucrarme más en la parte de dónde nace la misión. O sea, más esa conexión entre la parte científica y espacial. Y así fue como elegí la Universidad de Leicester que, bueno, vos tenés que aplicar primero. Te tienen que aceptar en la universidad pero por suerte no aceptaron en todas las que apliqué que ya había aplicado en 3 universidades. Pero, bueno, finalmente me decidí por la Universidad de Leicester y desde la universidad me dieron una beca parcial para que pueda ir. Y nada, eso me ayudó muchísimo porque siempre es difícil mandarte a hacer una maestría si no tenés una beca parcial o total. Claro, de esa manera lograbas combinar algo que es fundamental. El know-how, digamos, el meter los dedos en los fierros y construir que es vital en todas estas cosas con la parte más, digamos, por decirlo de alguna manera teórica en cuanto a la planificación y a la gestión de una misión. ¿Y en qué año te fui? Yo decía, la Universidad de Leicester, perdón, la pronunciación de Lester. ¿Lester se pronuncia así? Lester, sí, tiene un montón de letras que no se pronuncian. Ah, ok, ok. Me jugó una mala pasada mi inglés entonces. Bien. ¿En qué año te fuiste al Reino Unido a hacer esta maestría? En el 2018. Entonces yo trabajé un año más después de que me recibí y en el 2018 me fui prácticamente también a la misma fecha que me recibí. O sea, exactamente un año después de que me recibí. Y terminé la maestría en el 2019, pero bueno, la graduación fue en el 2020. Justo antes de que arrancase todo esto. Y fue la tesis más premiada de todos los compañeros de tu promoción, ¿verdad? Sí, o sea, fue... Bueno, la cosa fue así. Yo ya de por sí ya tenía el promedio más alto de la promoción con 84%, que por ahí suena un poco bajo, pero la realidad es que a partir del 70% se considera la máxima... Como si fuese... Ya a partir del 70% es un número lindo. Ya lo demás es un extra. El 70% ya se considera honores. Entonces yo ya tenía de por sí un 84%. Entonces ya me correspondía un premio departamental. Pero además la tesis de maestría que hice recibió comentarios excelentes y me dijeron que fue la mejor que habían leído desde que se había creado el programa de esta maestría. Creo que se había creado en el 2012. Así que bueno, es una buena cantidad de tesis. Es una buena serie de años hasta la actualidad multiplicado por la cantidad de aplicantes, por la cantidad de tesis desarrolladas. Bueno, a mí en particular no conozco tu tesis, solamente el título, pero pensando en lo que se viene y no a futuro de largo plazo, sino a futuro muy cercano, a mí el título me impactó. Y que haya una argentina trabajando en esto me fascina. Así que me gustaría que nos cuentes a todos en qué consistió tu tesis. Bueno, primero déjame que empiece diciéndote que fue parte de un proyecto. Fue parte de un proyecto que se llama SIDS 11, que significa Sistemas de Exploración y Desarrollo Espacial. Bueno, en su edición decimos primera. Que es un proyecto internacional de estudiantes organizado por la Universidad de Leicester, el Politécnico de Torino. Y Isabel Supero, que nunca lo pronunció bien, pero bueno, en Toulouse, Francia. Y Isabel Supero. Entonces, por eso es que, no sé si lo habrás visto, yo pasé dos meses en Italia, dos meses en Francia, después volví a Inglaterra. Ahí desarrollé mi tesis. Entonces, el tema de este proyecto fue hacer el análisis de viabilidad, cuán factible es hacer una base en la Luna para producir combustible. Entonces, mi tarea dentro de ese proyecto fue determinar dónde era el mejor lugar para usar ese combustible que producíamos. Por supuesto, después para la tesis lo hice más amplio. No lo hice 100% relacionado al proyecto, sino más bien pensando en, bueno, todos los proyectos que hay hoy en día para producir combustible en la Luna. Y qué pasaría, bueno, si no es factible producir combustible en la Luna y pudiésemos mandar combustible desde acá, desde la Tierra. Entonces, un montón de escenarios distintos. Claro. Déjame acotar otra cosa. El combustible que estaríamos produciendo sale del hielo que se descubrió en la Luna, en el polo sur de la Luna, y se separan hidrógeno y oxígeno, que es un combustible que es bastante común en cohetes. De hecho, el transformador espacial lo usaba. Y creo que hoy en día el Delta IV también lo usa, de ULA. Y, bueno, entonces, mi tesis de maestría fue el análisis de trayectorias y yo le llamo solución de compromiso, porque ahora entro más en detalle de eso. Análisis de trayectorias y solución de compromiso para la órbita de abastecimiento en el espacio lunar. ¿Por qué solución de compromiso? Porque depende enormemente de qué es lo que quieras, de cuáles sean tus prioridades. No hay una órbita que sea la mejor. Depende muchísimo de lo que quieras vos. Si priorizas el tiempo, si priorizas ahorrar más combustible, si priorizas que los astronautas no estén tan expuestos a la radiación. Entonces, hay un montón de cosas que entran en juego. Y sí, el objetivo de esta tesis fue, ya te digo, determinar esta órbita para misiones tripuladas a la Luna y a Marte. Y fue muy interesante ver que los resultados eran bastante similares a los que se encontraban en la bibliografía. Claro. Pero en la bibliografía siempre encontrabas casas particulares. Por ejemplo, un paper que estudiaba un cierto tipo de órbita, un paper que estudiaba otro tipo de órbitas. Mi tesis lo que trató de hacer es estudiar todos los tipos de órbitas juntos, incluso algunos intermedios que no se habían estudiado antes en la literatura, para poder compararlos, para poder comparar y ver cuál, si realmente esos que estaban estudiando eran los mejores. Y, bueno, ya te digo, los resultados fueron muy interesantes. Por ejemplo, llegué a la conclusión que para la Luna, la NRHO, la órbita halo casi rectilínea, que es la que quiere usar la NASA para el orbitador lunar. Para la Airway. Exacto. Para la de Luna, ese es el que te provee el acceso más sencillo. Y para Marte, las mejores son unas que se llaman órbitas distantes retrógradas, que, bueno, como lo dice el nombre, son retrógradas alrededor de la Luna. Y, bueno, y también he encontrado papers diciendo que esas son las mejores para Marte. Entonces, está bueno ver que, si bien mi tesis fue más general, los resultados a los que llegué fueron los mismos. Así que. O sea, es una tesis que brinda, claro, con razón la importancia de la tesis. Es una tesis que brinda, de alguna manera, una base muy sólida para, supongo, definir finalmente, valga la redundancia, las órbitas a poner en juego, a ejecutar, digamos. Impresionante, impresionante. Y el trabajo, yo no sabía que también lo habías ampliado a Marte. Pero, bueno, ya te digo, con total sinceridad, de hecho, no tuve acceso a la tesis, no tengo acceso. Entonces, no la conocía. El título ya de por sí me impactaba y no sabía lo de Marte. Lo que pones a jugar en Marte, en cuanto a órbitas marcianas, también está en función de combustible que se pueda fabricar in situ, combustible que se pueda fabricar en Marte. No, para Marte lo que hicimos fue también recargamos alrededor de la Luna. También cargamos combustible alrededor de la Luna y le apuntamos a Marte después. Ah, o sea, el despegue desde órbita lunar. Sí, exacto. Que, en realidad, esa es la parte más interesante. Porque hoy en día, hasta que SpaceX no desarrolle su sistema, su Starship, hasta que no desarrollen esto, no tenemos un, bueno, o que la NASA desarrolle el SLS, no tenemos un cohete que pueda transportar la cantidad de masa que se necesita para hacer una misión tripulada a Marte. Es 30, 40 toneladas, no tenemos la capacidad de llevar tanta cantidad de masa a Marte. Entonces, lo que permitiría reabastecer alrededor de la Luna es salir con esa cantidad de masa desde la Tierra, pero no tanta cantidad de combustible. Entonces, quizás un Falcon Heavy te lo puede llevar. Realmente, me parece que Falcon Heavy no tiene esa capacidad incluso todavía, pero, bueno, al menos está más factible que ir a Marte. Entonces, van a la Luna, recargan combustible y a partir de ahí salen para Marte. Y la energía necesaria para ir de la Luna a Marte es menor que la necesaria para ir desde la Tierra a Marte. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ves, antes de pasar ya al SaoCom, yo me quedaría toda la tarde, ya vamos a hacer otra entrevista, te comprometo públicamente, incluso una charla para nuestro ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, sería hermoso poder tenerte para que te esplayes más sobre esto. Antes de pasar, sí. Te iba a decir que ya estuve arreglando algo de eso. Ah, perfecto. Me alegro, me alegro. Antes de pasar al SaoCom, para no cambiar, para seguir con este tema e ir cerrándolo, yo antes, digamos, antes de comenzar la grabación le contaba a Sonia que ya el título de la tesis de ella a mí me interesaba mucho por lo que, no por lo que se viene, por lo que ya se está desarrollando. Sin ir más lejos, la NASA ya eligió a sus tres contratistas finales para desarrollar el alunizador, la nave que descenderá en la Luna con sus astronautas y que está en gran parte en función de su gateway, de su estación orbital lunar. Así que imagínense lo que impacta el trabajo de Sonia en estas cuestiones. ¿Cómo ves, entonces, más allá de tu tesis en general, cómo ves el futuro de la exploración espacial tripulada en estos próximos años? Bueno, yo creo que el regreso a la Luna es inminente. Yo creo que, por suerte, está a paso firme. Y creo que a Marte es más factible que se termine desarrollando el Starship o algún cohete similar y podamos ir directamente antes que reabastecer en la Luna, como lo indicó mi tesis. O sea, mi tesis es un poco, no, lo que pasa con las investigaciones. Es aportar conocimiento. Después no necesariamente se va a usar. Pero creo que el nivel de complejidad que tienen las operaciones de reabastecimiento de combustible es tan alto que creo que es más factible desarrollar un cohete gigante que nos lleve a Marte. Entonces, porque físicamente hablando, realmente la parte de astrodinámica, de mecánica orbital, es relativamente sencilla, lleva, bueno, saber hacer los modelos y todo ese tipo de estudios particulares. Pero digamos que una vez que ya está armado, es relativamente sencillo. Ahora, el nivel de sistemas para poder hacer el sistema de reabastecimiento y las partes funcionales, eso es un nivel de complejidad que es altísimo. Y viendo los avances de Starship, yo creo que es más probable que terminemos yendo a Marte de forma directa. Pero bueno, sí, yo creo que con cómo va avanzando la industria, que ya hay cada vez más competencia, ¿no? También está ese, como la nueva carrera espacial que le llaman. Bueno, yo creo que sí, yo creo que se va a dar. Primero la Luna, por supuesto, y supongo que Marte le va a seguir. Yo, desde hace un tiempo a esta parte, cada vez que tengo la posibilidad de armar algún video o alguna nota o algo por el estilo, comento, ¿no?, desde mi punto de vista, digamos, que no solamente estamos en una nueva era espacial, eso es un hecho, es obvio, sino que por el contexto geopolítico, digo, tenemos a una China, como está avanzando, tenemos un sector privado, que, lo digo en el buen sentido, y que se me permite la expresión, se está llevando puesto a las mismas agencias espaciales, digo, la tecnología y la mecánica que hoy utiliza SpaceX para hacer sus lanzamientos, no la tiene la mismísima NASA ni Roscosmos en Rusia. Entonces, se genera todo un ecosistema de competencia, como lo había cuando se originó el programa Apolo, que quizás estemos, evidentemente, ante una nueva carrera espacial. De hecho, no es casualidad que los programas espaciales tripulados estén avanzando muy rápidos. Sí, no, sin dudas. Y creo que la NASA tiene un buen mérito de haber reconocido el valor de la parte privada, y fíjate que ellos ya no están desarrollando cohetes para órbitas terrestres, porque ya usan los privados. Y, es más, acá me voy a meter, es una opinión personal, yo creo que tienen que desistir con el SLS también, porque el sector privado también lo va a poder superar. Comparto plenamente lo que decís, lo dije en mi último directo, recibí muchos comentarios de, pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? Me animo a decirlo, ya que me das el pie, me animo a decir que la NASA no va a tener alternativa, me parece, me parece, me puedo equivocar, por supuesto, no pasa ningún problema, no hay nada en juego en este caso. No van a tener otra alternativa que desistir, porque el dinero que cuesta financiar un proyecto y otro, cuando el otro, que es mucho más barato, está mucho más avanzado, o casi, ponele, porque el SLS tiene su avance, me parece que están en un brete muy grande. Pero, bueno, creo que la tecnología ha hecho esto. El avance tecnológico ha democratizado el acceso al espacio. Lo que antes, pero antes no me refiero 20, 30 años. Hace 10, hace una década, lo que nos imaginábamos que era bastante complejo, hoy nos parece que es algo muy usual. Así que me parece que se vienen los mejores años en ese sentido, en cuanto a lo que vamos a ver. Sí, totalmente. Y ya te digo que con esta nueva participación de la parte privada, que avanza mucho más rápido, tiene más posibilidades de equivocarse. Eso lo dijo el mismo Jim Bridenzine cuando fue el lanzamiento del Crew Dragon hace unos días, que dijo que el avance de SpaceX es tan rápido porque tienen la posibilidad de equivocarse. Y la NASA no. La NASA tiene que salir perfecto todo. Así que, bueno, creo que, sí, yo creo que por ese lado, el sector privado va a poder aportarles mucho a la NASA y creo que la NASA tiene que pasar a dedicarse a la parte más científica, que es lo que siguen haciendo, que son pioneros en el mundo. Es que justamente lo que, esa posibilidad de equivocarse, que decías vos, que lo dijo Jim Bridenzine, el administrador de la NASA, es justamente la filosofía que utilizó la NASA en los 60. Y de esa manera avanzaron tan rápido. Pero claro, el contexto hacía que se podían dar, entre comillas, ese lujo. Había una carrera espacial con la ex Unión Soviética y ahí no había lugar a duda para poner todo el dinero que era necesario, etc. Bueno, la verdad que, muy interesante, vamos a seguir hablando de estas cosas en una charla específicamente sobre esto. Bueno, vamos a lo que se viene en los próximos días, que estamos todos muy ansiosos. Me imagino vos la ansiedad que tendrás. Ya nos vas a contar. ¿Qué es el SAOCOM? Estamos hablando mucho del SAOCOM. Bueno, estuviste en el SAOCOM 1A, ahora es momento de lanzar el SAOCOM 1B. Algo muy importante para nuestro país. ¿Qué es el SAOCOM? Bueno, el SAOCOM es el satélite argentino de observación con microondas. Es una constelación de satélites en realidad. Por eso estaba el 1A y ahora se lanza el 1B, que van a trabajar en conjunto para medir la humedad de la Tierra. Los niveles de humedad en la Tierra no solamente se usan para la agricultura, que creo que es la aplicación que quizás todo el mundo tiene más en mente, sino también para la gestión de emergencias, porque se puede saber, por ejemplo, qué riesgo de inundaciones tiene un lugar o qué riesgos de aludes. Y, bueno, y por supuesto también la resolución que tiene SAOCOM, que puede detectar cosas muy chiquitas. Se puede usar también para la pesca ilegal, para el manejo de barcos. Hay muchas aplicaciones secundarias que tiene SAOCOM, que son iguales de importantes que las primarias, pero, bueno, la primaria es medir el nivel de humedad del suelo. El satélite tiene una antena radar muy grande y, de hecho, si no estoy equivocado, corregime si no, ¿es el primer satélite argentino que trabaja con tecnología radar? Sí. Bien. Yo también lo mismo digo. Si no me equivoco, sí. Al menos no tengo conocimiento de otro satélite argentino que haya trabajado con esta tecnología. Y no solamente es el único satélite argentino, sino que es uno de los pocos en el mundo que usa tecnología radar de apertura sintética en banda L. La banda L se usa muchísimo, pero con antenas muy pequeñas porque se necesitan niveles de planitud que sea muy, muy plana la antena, lo que lo hace muy difícil de trabajar. Entonces, es uno de los únicos en el mundo también. Y al trabajar con esa tecnología, lo que le permite al satélite es, por ejemplo, observar a través de las nubes e incluso durante las 24 horas del día. Al no trabajar con luz visible, permite observar de noche también. Exacto, exacto, sí. Sí, decime. No, no, iba a decir que es una tecnología que, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es superior, por ejemplo, a la banda X. La banda X también se puede usar para observar la humedad en el suelo, pero la banda X tiene el problema meteorológico. También refleja las nubes. Entonces, sí, nos permite hacer otro tipo de mediciones. El Saucon 1B, decías, va a trabajar con una constelación de satélites. Está su gemelo, el 1A, y luego están 4 satélites, ¿sí? Italianos. Entre los 6 forman esa constelación. Sí, los Cosmos SkyMet, que son en banda X. Entonces, Saucon puede aportar los datos las 24 horas en cualquier condición climática, con un nivel de resolución un poco inferior a la banda X. Y los Cosmos SkyMet complementan esa información con un nivel de detalle mucho mayor, o sea, tienen una resolución mayor, pero con el problema de que no lo pueden hacer si las condiciones meteorológicas no lo permiten. Entonces, eso es una constelación, ¿no? Satélites que se complementan unos a los otros. Claro. Perdón, mirá. No, las mascotas, está perfecto. Bueno, el 1A ya fue lanzado hace 2 años y los 4 satélites italianos están en órbita también. Sí, ya hace un tiempo y no estoy segura si los siguen, o sea, si los van reponiendo, por así llamarlo, o si son los mismos de siempre. Pero sí, ya llevan en órbita algunos años, sí. O sea que el 1B completaría, sí, esa constelación de 6 satélites. Y algo muy interesante a remarcar, lo que decías en cuanto al, bueno, primero que al ser, ahí se escucha tu mascota, me encanta. Ahí, al trabajar con 6 satélites, vos tenés la posibilidad de la revisita y de estar observando todo el planeta casi en un continuo. Eso ya de por sí tiene su importancia. Pero aparte, el hecho de que unos trabajen con una banda y otros con otra. Entonces, podés tener información complementaria. Sí, bueno, SaoCom 1A tenía una revisita de 16 días, lo que significa que vuelve al mismo lugar, con el mismo, o sea, a la misma localización cada 16 días. Ahora, SaoCom 1B va a permitir que eso se reduzca a 8 días. Entonces, es más o menos una vez por semana. Que para el tipo de mediciones que es SaoCom, está perfecto. No es un satélite meteorológico que necesita estar las 24 horas observando. Y en lo que es la misión de SaoCom 1B, ¿cuál es tu actividad, tu función, digamos, en la misión? Bueno, en 1B yo siempre digo que me agarré la parte divertida porque entré directamente en la campaña de lanzamiento, que fue lo que me faltó del 1A. Así que en el 1B estoy en la campaña de lanzamiento como parte del personal de soporte de ingeniería, específicamente en el área térmica. Y, bueno, lo que estamos haciendo es, junto con el resto del equipo, trabajar en turnos para asegurarnos que las 24 horas hay alguien presente, monitoreando las temperaturas del satélite para asegurar que las operaciones sean seguras. Las pruebas de temperatura del satélite, ¿en qué parte lo hicieron? Perdón, ¿eh? Un segundo. ¿Te está extrañando? ¿Te está extrañando? No, quiere que le juegue. Anda. Listo. Ya está. Esto va a salir, ¿eh? Esto va a salir en entrevista porque marca la parte humana del invitado. No hay problema, no hay problema. ¿Dónde están las pruebas de la cuestión térmica del satélite, del comportamiento? Bueno, vos decís los ensayos que se hicieron para determinar el comportamiento. Bueno, eso se hizo, sí, eso se hizo mayormente en INVAP, pero también una parte en CONAE. Pero, por supuesto, en realidad el modelo que hicimos computacional, eso lo hicimos nosotros en la Universidad de La Plata. Entonces, esto fue, por supuesto, un proceso que fue larguísimo, que eso es todo el proceso de diseño que tiene el satélite. Se arranca con una simulación por computadora con los mejores datos que vos tengas y después se hizo un análisis, un ensayo, un ensayo físico, muy sencillo a baja escala, en CONAE, para retroalimentar ese modelo. Después se mejora el modelo, se vuelve a hacer un ensayo, de vuelta en, esta vez se hizo, la segunda vez en Alemania. En Alemania se hizo un ensayo también, que creo que están las fotos también publicadas en algún lado. Y después de eso, también de vuelta, se vuelve a mejorar el modelo. Y el tercer y último ensayo de validación para poder conocer en detalle el nivel del comportamiento térmico del satélite, se hizo un INVAP. Y ahí fue donde yo participé, fui parte del equipo térmico, como responsable del área de análisis térmico. Así que esa fue una experiencia impresionante. Trabajamos un montón porque, por supuesto, era la plataforma de vuelo. Así que era la misma plataforma que después voló con el Sabocom 1A. La plataforma es la parte alargada del satélite sobre la antena. Y bueno, y él después, uno de los paneles del satélite, que ese no era de vuelo. Ese era solamente un, le llamamos un dummy, un modelo. Claro, un modelo. Exactamente. Bueno, ¿y cómo estás viviendo estas últimas horas, días previos al lanzamiento? Con mucha ansiedad porque veníamos ya con todas las fechas confirmadas y ahora como que estamos esperando ahí a ver cuándo se confirma. Y nada, nosotros más o menos tenemos la misma información que ustedes. Así que también estamos esperando que se confirme. Pero bueno, mientras tanto, siguen las reuniones, siguen las, seguimos practicando por nuestra cuenta. Esta vez no hay simulaciones, no hay ensayos. Pero seguimos repasando los protocolos y los procedimientos. Vos el día, perdóname, perdóname que te, sí. No, no, iba a decir que sí, estamos tratando de pasar el tiempo. Claro, me imagino, me imagino. Está ansioso uno, me imagino ustedes. Entonces, ¿en qué lugar vas a estar vos el día del lanzamiento? ¿Estás con el grupo, estás con la gente de CONAE en Buenos Aires o en INVAP? ¿En qué lugar te vas a encontrar? Bueno, originalmente vamos a estar todos en Córdoba. Esa era la idea inicial. Pero con el tema de la pandemia, eso se deshizo. En Córdoba está una de las bases de CONAE, que es el Centro Teófilo Tabanera. Exacto. Y ahí está lo que nosotros conocemos como el MOC, que es el Mission Operation Center, que es el Centro de Operaciones de Misión, que es donde está la gente que está de dirección de vuelo. La gente que está encargada de mandarle los comandos al satélite y de, bueno, que tiene la última palabra, básicamente. El Houston de Argentina. Exacto, el Houston de Argentina. Para los fanáticos de la NASA. Sí, exacto. Bueno, originalmente vamos a estar todos ahí. Pero, bueno, con la pandemia tuvimos que adaptarnos. Y la verdad que en ese sentido, CONAE es un trabajo impresionante, asegurando que todo funcione igual de lo que iba a funcionar. Pero nosotros vamos a estar en Buenos Aires, en la sede de Paseo Colón de CONAE. Y va a haber un equipo en Bariloche, en INVAP. Así que, bueno, vamos a estar todos conectados. Como hubiésemos estado al mismo día del lanzamiento, solamente con el día del lanzamiento vamos a estar todos juntos en el mismo lugar. Que, si bien las comunicaciones oficiales siempre se hacen por lo que nosotros llamamos el voice loop, siempre se hacen por micrófono para poder asegurar que, bueno, la profesionalidad y que todo siga el procedimiento. Pero sí está buena la comunicación informal, ¿no? Donde vos decís, che, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Te parece que esto está bien? Eso se pierde un poco y eso estaba muy bueno en Córdoba. Pero, bueno, estamos encontrando la vuelta. Seguro, 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 seguro. Bueno, va a salir todo bien, seguramente. Han hecho un trabajo extraordinario. La empresa con la que van a lanzar el satélite es de lo mejor en cuanto a calidad. Así que crucemos los dedos. Esperemos que salga todo bien para... Ya, de todas maneras, y esto hay que decirlo, ayer hacíamos la entrevista con Marcos, esto va grabado, como bien saben, él decía, ya lo había expresado, Argentina ya ganó con el desarrollo de estos satélites. Decenas, decenas de empresas de contenido tecnológico que los argentinos, la mayoría, desconocen, han estado en el desarrollo de este satélite. La generación de recursos humanos, Sonia, es un ejemplo de ello. Así que me parece que es un paso fundamental en el desarrollo de nuestro país. Sonia, me gustaría que, para ir cerrando la nota, te dirijas a los chicos y chicas que están pensando en la actividad espacial en Argentina y que tienen sus dudas, como las tuve yo en mi momento, como las tuviste vos, que me contaste también, que quieren trabajar en el área espacial. Y que quizás el ambiente, por muchos motivos, no los ayuda. Entonces, me gustaría que, en función de lo que vos has vivido, de tu experiencia y de lo que ves a futuro, le mandes, compartas ese mensaje con los chicos y chicas que hoy, por ejemplo, pueden estar en el colegio secundario y están por decidirse qué estudiar. Bueno, primero que nada, que averigüen muy bien qué carrera quieren seguir. O sea, que lo piensen desde el lado de, no simplemente lo que van a estudiar durante la carrera, sino las puertas que les abren. Que está bien, siempre es mejor estudiar lo que te gusta porque se hace mucho más llevadero. Es muy difícil estudiar una carrera que no te gusta. Pero, en ese sentido, por ejemplo, si bien la ingeniería aeroespacial es una carrera que te da muchas oportunidades, después, la realidad es que el mercado laboral está más orientado a la parte de ingeniería electrónica e informática. Así que, es más fácil conseguir trabajo si sos ingeniero electrónico o informático en el área espacial. Ese tipo de cosas es muy útil saberlo. Fíjense qué es lo que están pidiendo en la industria espacial, averigüen. Y, después, por último, que no se decepcionen si por ahí no consiguen un trabajo en el área espacial de una. Porque la realidad es que lo mío fue una sucesión de casualidades. Y que está bien, después uno logra aprovechar y hay mérito detrás. Pero no dejan de ser, ¿viste? Estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, que yo haya podido entrar a GEMA a trabajar en cuarto año cursando la carrera. Porque se abrió una vacante. Entonces, es como que son casualidades que no siempre se van a dar. Pero no significa que no puedas terminar trabajando en la industria espacial. A veces puede llevar un par de años. Pero lo importante es ganar experiencia útil. Siempre trabajar pensando en el objetivo. Si el objetivo es llegar a la industria espacial, bueno, trabajar en la industria aeronáutica, en la industria nuclear, en la industria de energía eólica. Que tiene mucho diseño de estructuras o de la parte más bien aeronáutica. Y son todas industrias que aportan conocimientos técnicos que después sirven para la parte espacial. Bueno, el día que estemos transmitiendo el lanzamiento de nuestro querido Socom, la gente va a estar escuchándote, ¿sí? Esta historia de vida más que linda, muy interesante e inspiradora, seguro, para más de un chico y una chica que esté pensando, digamos, en estas áreas. Fue un placer conocerte y que nos hayas regalado tu tiempo. Y ya te vamos a tener, obviamente, en el ciclo de charlas del planetario. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Y la verdad que siempre es un placer poder contar un poco de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Que sigas bien. Y éxitos con el lanzamiento. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.